Ayer les contábamos sobre un nuevo proyecto de ley que pretende hacer una rebaja importante en el pago del marchamo. Bueno, por supuesto, los costarricenses, la mayoría de ellos, ven con agrado esta posibilidad. Sin embargo, ¿qué dicen los expertos? ¿Es realmente viable o solamente nos están dando una esperanza por ahí? Veamos. Un respiro al bolsillo de los ticos podría significar un rebajo en el marchamo 2023. Los conductores lo anhelan, al tiempo que son críticos con el estado de las calles en muchas partes del país. Es muy lamentable porque, mira, uno, por lo menos yo conduzco muy tranquilo, muy suave, pero sin embargo los carros se deterioran porque las calles están en muy mal estado. Si nos bajan el marchamo a nosotros sería súper importante porque las carreteras no están en óptimas condiciones. Y en el marchamo hay un rubro donde se cobra para darle mantenimiento a las vías y no se les da el mantenimiento que se les tiene que dar. Después de que salió lo del cochinilla, usted no ve arreglos de calles por ningún lado. Entonces, ¿cómo pretenden de que uno tenga el carro en óptimas condiciones si las calles están como están? La esperanza de los conductores se sustenta en un proyecto de ley planteado por el diputado Leslie Bojorges que propone que los vehículos con un valor menor o hasta de 4 millones 500 mil colones tengan un rebajo del 30%. Los vehículos entre 4 millones 500 mil y 7 millones y medio, un rebajo de 20%. Los carros con un valor entre 7 millones 500 mil y 10 millones 500 mil, un rebajo de 10%. Vehículos de carga liviana, menores o hasta con un valor de 15 millones, un rebajo de 30%. En el caso de las motos, se aplicaría exoneración de IVA. Es muy importante recalcar que este proyecto de ley no aplica para los miembros de los supremos poderes, como ministros, como diputados o como magistrados, ni a sus cónyuges. Esta ley está pensada en la clase media y media baja, en la clase pulseadora y trabajadora de este país. La luz de esperanza podría apagarse desde el marco legal, de acuerdo al criterio de especialistas. No es viable que se pueda hacer una rebaja y marchamos a 2023, porque en cuanto a plazos, nos encontramos sin tiempo para que se transmiten todas las etapas del procedimiento legislativo para que se crea la ley. Realmente es una situación meramente política y que exista un acuerdo de todas las fracciones para que el proyecto se materialice. Se cuenta con la posibilidad de otorgar un trámite extraordinario, pero repito, ya es un tema de voluntad política. El proyecto de ley que pretende esta rebaja es el 23.376. Gustavo Castro, Noticias Telediario. Pero el gobierno no ve de buena manera este proyecto.